No más dejar insatisfecha a su mujer, porque llegó Potencex, que es un tratamiento 100% natural, que le limpia las penas, arterias y las partes esponjosas del pene, haciéndolo más largo y grueso. Sí, obtenga de 2 a 3 pulgadas más de lo que ya tiene. Y si usted es una de las primeras 100 personas en llamarnos, recibirá totalmente gratis dos videos de los secretos del Kama Sutra. Cada video tiene más de 30 minutos de grabación. Tenga la fuerza con Potencex y sepa los secretos de la cama y sea infalible. Y cumpla con su mujer. ¡Suscríbete al canal!